Hola, soy Víctor, soy de Sesto y os voy a presentar el aula de música del CLA Tierras de Berlán. Esta web nos sirve de apoyo en clase y en CAR. En clase trabajamos diferentes recursos, canciones y partituras de flauta. En casa nos sirve de repaso de lo que hemos trabajado en clase. Jugamos a juegos musicales, realizamos los deberes que nos manda Ana y tocamos la flauta con ayuda de la U. En la primera página, en el inicio, encontramos diferentes novedades que pueden ser de cada curso y recursos que vamos trabajando cada día. Ahora mis compañeros os cuentan lo que vamos a hacer en cada sección. Hola, soy Fran, soy de Sesto y estoy aquí para mostraros la sección de recursos. La sección de recursos está dividida en cinco apartados. Lenguaje musical, audiciones, compositores, bailes e instrumentos. En lenguaje musical tenemos un ejercicio de poner las notas, cualidades del sonido, fin de teacher, o sea, lanzar el profe. También podemos darle instrumentos y están algunos trabajos como la gaita, algunas sopas de letras y una tabla de los instrumentos y sus calificaciones de familias, percursión, cuerda y viento, con lo que sería, si pincho a viento, serían los instrumentos de viento, que sería viento madera y viento metal, en cuerda, percutida, punteada y flotada, y así sucesivamente. En compositores tenemos una línea de tiempo de los compositores que vamos dando, como en este caso Juzer Perdi y Alexan Warmen. También tenemos algunos trabajos, Antonio Vigualdi y algunos juegos, como este que es de poner los nombres y apellidos. Y bueno, después la galería de compositores, que es otro juego. Si seguimos, podríamos darle audiciones, donde tendríamos unas canciones como el rock, el pop, español, y para seguir, con la caja china, o con el dedo, tipos de música, alguna sopa de letra, instrumentos, este es un juego que sería el de Adivina del Grupo de los 80, como podéis ver, Miguel Ríos, Mecano, Radio Futura, Alaska, y por último, bailes, que tenemos bastantes folclores sorianos, como sería el zarrón, que es típico de Alcazán, con sus paloteos, el zarrón, y la... y eso. Y ya está. Hola, soy Alba de Segundo, y os voy a mostrar canciones. Aquí hay canciones que hemos hecho en clase, como la de Juan y las habichuelas. Es un karaoke con dibujos que hemos hecho en clase. La mamá ha rugado, para vender la vaca en el mercado, si le echa la caja encima, le arranco el vuelo de un pibón. Y nadie lo muere que le espera, cambiar su boca por mis abichuelas, si le echa la caja encima, le arranco el vuelo de un pibón. Hola, soy María, soy de sexto, y os invito a que veáis la sección de flauta. En esta sección tenemos recogidas las partituras que hemos trabajado los diferentes grupos durante el curso. Aquí tenemos un audio para acompañar a la flauta. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, somos María y Mariana. Somos de segundo. Y os vamos a la sección de juegos. Por ejemplo, este. No me he visto. No me he visto. ¿Qué he visto? A ver. Es como ahí. Ayuda. Y Me he visto. No, 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 no No, 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 no Hola, soy Bogdan, soy de segundo la ESO y os muestro la sección de radio Esta sección está hecha por los alumnos y para los alumnos Pues en esta sección dedicamos y pedimos las canciones para los alumnos y para nuestros compañeros Como veis hay diferentes esquilos de música Por ejemplo, de forget el rinde O por siempre, calentando O we can stop, de my design Buenos días, soy Miguel, del segundo de la ESO Y os vamos a presentar nuestra última sección, que es nuestros trabajos Como veis aquí hay diferentes tipos de trabajos que han hecho los diferentes alumnos de este colegio Aquí tenéis unos trabajos que han hecho los alumnos Por ejemplo este del carnaval que hicimos nosotros Que es muy bonito todo Y con los diferentes tipos de carnaval que hay en los diferentes lugares del mundo Y ya está, esto es la última sección Y os invitamos a todos que vengáis a nuestra web para visitarlo y que os gustéis mucho Y es todo Y eso Gracias